Buenos días. Muy buenos días a todos. Feliz lunes. Feliz inicio de semana. Espero se encuentren muy bien y estén listos para comenzar. Pues, ¿qué creen? Es la hora de leer. Es la hora de leer, de leer, de leer. Es la hora de leer, de leer, de leer. Miren el libro que vamos a leer el día de hoy. Pero antes de comenzar con la lectura, vamos a recordar las partes del libro. La portada, contraportada, el lomo. Estas son nuestras páginas y el título. Vamos a ver cómo se llama el título de nuestro libro. Se llama De semilla a girasol. Miren, ¿ven esa flor que está aquí? Se llama girasol. Y de eso es lo que se va a tratar nuestro libro. Vamos a ver. Dice, ¿qué es un girasol? ¿Recuerdan que les dije qué es un girasol? Esta flor de aquí es el girasol. Un girasol es un tipo de planta. Casi todas las plantas tienen raíces, tallos y hojas. Las plantas crecen en todo el mundo, excepto en los lugares más fríos y secos. Casi todos los girasoles tienen pétalos de color dorado y amarillo. Mira, qué bonito un girasol. Los tallos crecen hacia la luz, tienen hojas y flores. Las raíces sujetan a la planta del suelo y absorben el agua. Mira, esta es la raíz. Y de ahí toman agua las plantitas, igual que nosotros también toman agua. Dice, las plantas necesitan aire, luz del sol y agua para crecer. La historia del girasol. Vamos a ver, vamos a conocer un poquito más de esta flor. Dice, los girasoles crecen en los jardines y parques. Los agricultores también los siembran en los campos para vender sus semillas. Miren, estas cositas que ven aquí son las semillas. Dice, una semilla no es más grande que tu uña, pero de cada semilla pueden salir un girasol muy alto. Mira, esta es la semilla y si tú la pones en la tierra y hay agua y sol, va a crecer un girasol así de bonito como este. Dice, dentro de la semilla. Vamos a ver. Dice, la semilla empieza la vida de una nueva planta. Dentro tiene la comida que la planta necesita para empezar a crecer. Guau, qué interesante. Dice, la semilla de girasol tiene una cáscara dura. Puede ser negra o negra con rayas de color crema. Mira, ¿ves? Son negras y algunas tienen unas rayas de color crema. Dice, esta secolla gigante es el árbol más grande del mundo. Guau, es el más, más grande del mundo. Dice, mide 115 metros de altura, pero sus semillas son pequeñas. Cada semilla solo mide unos milímetros. Mira, este árbol tan grandote nació de una semilla pequeñita. Guau, cuántas cosas podemos aprender tan solo con leer un libro. ¿Se dan cuenta? Dice, el primer brote. Una vez que la semilla de girasol se planta en la tierra y se riega, puede empezar a crecer. A esto se le llama germinación. Mira, está la semillita, nace el brote y crece y crece y crece. Dice, brotar y crecer. Una vez que el pimpollo tiene hojas, puede hacer su propia comida. Las hojas utilizan la luz del sol para hacer comida con el aire y el agua. Mira, ¿sí ves cómo va creciendo? Dice, se abre la flor. A ver. En verano se empiezan a formar un pequeño capullo. Este es el capullo, esto verdecito que ves aquí. Dice, el capullo se abre y se convierte en una flor de girasol grande y amarilla. Qué bonita. Mira, me gusta el girasol. Dice, abejas y mariposas. La flor atrae a las abejas y las mariposas. Otros insectos ven los pétalos brillantes y huelen el dulce néctar. Mira, la mariposa. Le gustan las flores y a las abejitas también. Dice, salen nuevas semillas. Los grandes, los granos de polen se meten en las carteles, se juntan con los huevos que hay dentro de la cabeza de la flor. A esto se le llama fertilización. Dice, las semillas se extienden. Mira, un pajarito. Dice, las semillas están maduras y llenas de comida. Se caen al suelo o se las comen los pájaros. Mira, el pajarito se está comiendo las semillas. Mira, a ver ahora qué dice de la ardilla. Cuando llega la primavera, las semillas que están en la tierra empiezan a germinar, se convierten en plantas nuevas y así vuelven a empezar su ciclo de vida. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Muy bien, chicos. Espero les haya gustado este libro que nos explica sobre el girasol y cómo de una semilla nace una flor. Pero ahora vamos a crear una obra de arte. Vamos a hacer nuestro propio girasol. ¿Están listos? A ver, para crear nuestra obra de arte vamos a necesitar una hoja de papel, un tenedor, pintura amarilla, pintura color café o marrón, pintura verde, y un pincel. Y recuerden, chicos, que si no tienen pintura, pero tienen acuarelas, también las pueden utilizar. A ver, vamos a comenzar con nuestra obra de arte. A ver, primero, maestra va a poner pintura amarilla. Miren la pintura. ¿Qué color es? Amarilla. Ya que tenemos nuestra pintura amarilla, la vamos a poner por aquí y vamos a poner un poquito de pintura color que dijimos, marrón. Vamos a poner pintura color marrón. Miren, y yo tengo esto aquí para apoyarme. Y vamos a comenzar con el centro de la flor, pero para eso vamos a necesitar nuestro pincel. Vamos a dibujar el centro de nuestra flor, que es un círculo. Vamos a tomar la pintura de color marrón y vamos a comenzar a dibujar un círculo, un círculo. Y vamos a pretender que esto que está aquí son las semillas del girasol. Muy bien. Si no lo están haciendo, cuando termine el video, le pueden decir a papá o a mamá que les ayuden a realizar esta obra de arte. Mira. Ya casi queda nuestro círculo, ¿sí ves? Vamos a ponerle un poquito más de pintura. ¡Listo! Ya quedó nuestro círculo. ¡Mira! Ahora, con nuestro tenedor, vamos a poner pintura amarilla. Mira. Vamos a poner pintura amarilla. Y lo vamos a poner alrededor de nuestro círculo. Mira. Lo pones así. Una. Dos. Tres. Vamos a poner más pintura. Cuatro. Cinco. Seis. Más pintura. Siete. Ocho. Nueve. Más pintura. ¿Se dieron cuenta, chicos? ¿Cómo formé un girasol? Con tan solo pintura y un tenedor. Mira. ¡Guau! ¡Qué bonita! Ahora el toque final. Vamos a utilizar otra vez nuestra brocha, pero ahora vamos a necesitar pintura verde para hacer el tallo y las hojas de nuestro girasol. Muy bien. Vamos a poner la pintura verde aquí. Mira. Ahora, con nuestro pincel, vamos a tomar la pintura verde y vamos a dibujarla. Así. Vamos a dibujar una línea recta. Aquí está la línea. ¿Qué le falta? ¿Qué le falta? Le faltan las hojas. Muy bien. Vamos a ponerle dos hojas. Una aquí. Y le vamos a poner otra acá. Miren, chicos, el resultado final de nuestra obra de arte. ¿Les gustó? Ahora es hora de que ustedes lo hagan en casa. Muy bien. Bueno, chicos, pues esto es todo por el día de hoy. Gracias por conectarse. Vamos a ver quién está. Hola, Lucy. Hola, Lili. Vamos a ver quién más está. Maestra Lili. Ana Román. Anaya. Alec. Naime Lee. Moni. Buenos días. Hola. Saludos a Liam. Hola, Oliver. Patti. Ale. Buenos días. Kayla. Bueno, y en sí, saludos para todos, chicos. Nos vemos para la próxima. Besos de Maestra Yanira.